Ven y compra este Jeep Renegade 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Controles de audio en volante dirección. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tracción en las cuatro ruedas. Control de climatización. Desempañador trasero. Radio AM FM estéreo. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Llegado. Con transmisión automática. Energía� a acelerar. Arranque sin llave. Controles de chiama. La gente. Moirez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.